ARAELI CHATO SUR PENAL DEL URIBANCHO CARITO PRODUCCIÓN DE PERJUICIO QUEMOS DE NEGRO PARA TI CARITO CUANDO DIGO QUE NO QUIERO AMARTE MÁS ES PORQUE TE AMO AHI FALTA ALGO RUBÉN CUANDO DIGO QUE NO QUIERO MÁS DE TI ES PORQUE TE QUIERO TENGO PIEDO DE ACERTAR MI CORAZÓN Y HACERTE QUE AMO TODO ENTUSIASMADO YO NO PUEDO IMAGINAR QUE VA A SER DE MÍ SI TE PERDIERA UN DÍA LO QUE VA A SER PERO NO QUIERO TENGO QUE NO ESTÁ ENTREGO ES UNA LOCURA EL DECIR QUE NO TE QUIERO ENTREGO EVITAR LAS APARENCIAS OCULTANDO EVIDENCIAS MAS PORQUE SEGUIR PINIENDO SI NO PUEDO ENGAÑAR A MI CORAZÓN YO SE QUE TE AMO YA NO MÁS MENTIRAS SI TE MUERO DE DESEOS YO TE QUIERO MÁS QUE A TODO ME DESPITO DE TUS BESOS YA TE SUALTA A MIS DÍA MAS SIN TI NO SÉ QUIERA SI HACER SIN TI YO QUIERO QUE CONOZCAS MÁS DE MÍ SON MIS TEMORES DE LOS QUE ME ALEJAN LO CIERTO ES QUE TE QUIERO MÁS QUE A MÍ SON MIS TEMORES DE LOS QUE ME ALEJAN LO CIERTO ES QUE TE QUIERO MÁS QUE A MÍ MÁS QUE ÍA MÁS QUE CURA TRIATAMOS MÁS QUE SE MI MÁS QUE TE QUIERO MÁS QUE HACER MÁS QUE TE QUIERO Eso es la locura El decir que no te quiero Evitar nuestras apariencias Ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar A mi corazón Yo sé que te amo Ya no más me tiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Te haces falta a mi vida Más sin ti no sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que conozcas por de mí Son mis temores Y los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Y los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Y no te puedo olvidar Amada Miguel Pero yo sé que algún día volverán Guancito de obediente Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Quint는데 Gracias.